Música Les voy a cantar un corrido a mi gente de guerrero Este corrido es compuesto de Lalo el Pistolero Este corrido es compuesto de Lalo el Pistolero Le achacaban varias muertes pero él no debía nada No le busquen uña al gato porque lo van a encontrar No le busquen uña al gato porque lo van a encontrar Cargan varios pistoleros y andan muy bien armados Cargan sus cuernos de chivo y su pistola facada Cargan sus cuernos de chivo y su pistola facada Un saludo para los amigos de Santa María Y para los hermanos de Montaño Allá para Álvaro Música Supo la Santa María Lo conoce mucha gente Porque él fue pistolero De varios presidentes Porque él fue pistolero De varios presidentes Música Ya me voy a despedir De mi gente de guerrero Este corrido es compuesto De Lalo el Pistolero Este corrido es compuesto De Lalo el Pistolero Música 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 ¡Gracias!